Y regresamos con el sentimiento y el sabor de mi compadre Jimmy Mesa, publicidades como Azteca, otro éxito más Goza, goza, goza Baby no puedo entender, te alejas otra vez Que hice en que fallé, cambiaste o cambié Baby no puedo entender, te alejas otra vez Que hice en que fallé, cambiaste o cambié Baby no puedo entender Siento un frío dentro de mí, si tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí, sé que no estás aquí Sufre mi corazón, siento un frío dentro de mí Y tú no estás aquí Vicente Mesa, son tu emperador Azteca El original No logro ni siquiera un día reemplazarte Pensar que un día tú a mí me amaste Buscando en otra piel tu identidad Quisiera volver atrás Te extraño, te busco, me encuentro Solo me queda tu recuerdo La cama, así hay el miedo Ven, vete más Baby no puedo entender Te alejas otra vez Que hice en que fallé, cambiaste o cambié Baby no puedo entender Te alejas otra vez Que hice en que fallé, cambiaste o cambié Sin tu frío dentro de mí Si tú no estás aquí Siento un frío dentro de mí Sé que no estás aquí Sufre mi corazón Siento un frío dentro de mí Y tú no estás aquí Aquí, 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 aquí Música Música Gracias por ver el video.